Hola, Colo Colino. Noticia urgente, acaba de salir. La salida inesperada de otro jugador está en el aire. La prensa mexicana lo divulgó esta tarde. La noticia agita los bastidores en el Monumental y trae mucha preocupación para la afición. Te traigo esta primicia. Primero, si eres un verdadero cacique, aprieta el botón de me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguna noticia del Colo Colo. Ahora, sin más demora, vamos a lo que nos interesa. El cacique está nuevamente en el centro de atención. Noticias desde Argentina confirman que Boca Juniors está nuevamente en negociaciones con Carlos Palacios. Carlos Palacios, delantero de 24 años, es uno de los grandes deseos de Riquelme, presidente de Boca Juniors. Según información de la prensa argentina, Riquelme está decidido a asegurar la contratación de Palacios como parte de los nuevos refuerzos del club Cineis. Esta noticia cobró fuerza en los últimos días de julio, cuando Boca Juniors aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, lo que trajo un incentivo económico significativo. Con la clasificación a los octavos, Boca Juniors aseguró un premio de 600 mil dólares otorgado por la Conebol. Además, la venta del jugador Luca Langouni al fútbol norteamericano por 6,2 millones de dólares aumentó el capital del club a cerca de 6,8 millones de dólares. Este monto pone a Boca Juniors en una posición cómoda para invertir en nuevos talentos, como Carlos Palacios. Actualmente, Colo Colo posee el 40% de los derechos de Carlos Palacios, mientras que Vasco da Gama, de Brasil, tiene el otro 60%. En el pasado, se rechazaron propuestas de Boca Juniors que rondaban los 4 millones de dólares. Sin embargo, la información reciente indica que Boca está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de 4,5 millones de dólares. Aún así, hay una intención inicial de negociar por un valor menor o adquirir solo una parte de los derechos del jugador. Según lo divulgado por TYSports, Riquelme no quiere perder la oportunidad y planea invertir fuertemente para asegurar a Palacios en el elenco de Boca Juniors. Esta insistencia trae un nuevo capítulo a esta negociación, que pone a nuestros hinchas en alerta. Para nosotros, hinchas de Colo Colo, esta situación es un verdadero dilema. Por un lado, vender a Palacios puede significar un alivio financiero importante, especialmente si logramos una buena negociación. Por otro lado, perder a un jugador talentoso como él puede impactar nuestro rendimiento en el campo. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que debemos negociar a Carlos Palacios con Boca Juniors o debemos mantenerlo en nuestro elenco a toda costa? Comenta aquí abajo y dinos qué piensas. Tu comentario es fundamental para entender lo que nuestra afición desea para el futuro de Colo Colo. Deja tu opinión y sigue acompañando nuestro canal para más actualizaciones exclusivas sobre esta y otras noticias de nuestro glorioso Colo Colo.